Por el hecho de ser de venta libre, no se debe asumir que los suplementos nutricionales son inofensivos. Como cualquier sustancia que se consuma, debería tener una justificación nutricional clara. Expertos insisten en que no son para prevenir ni para tratar enfermedades. Los suplementos nutricionales siempre prometen beneficios para la salud. Sin embargo, empecemos por aclarar que no son tan milagrosos como se suele creer. La gente lo consume para todo, porque está fatigado, cansado, porque el niño no crece bien, porque se le cae el pelo, porque las uñas están débiles. Cuando en estas situaciones tal vez haya un problema de salud de base, que es mejor consultar al profesional experto en el tema. Nadie toma antihipertensivos o ansiolíticos porque sí, igual debería ser con vitaminas, minerales y otras sustancias que hacen parte de los suplementos nutricionales. Y en especial, si se trata de menores de edad. En algunos casos, y tal vez de los más graves, es esa falla renal que se puede inducir con algunos suplementos cuando se abusan de las cantidades y terminar en una falla renal crónica. Ese sería uno de los principales inconvenientes. La falla hepática es otra de las situaciones porque ese hígado se empieza a intoxicar con esos nutrientes en esas cantidades tan grandes. Además de efectos secundarios, los suplementos pueden interactuar con medicamentos e incluso alterar pruebas de laboratorio. El artículo 5 del decreto contempla que solo debe formularse en personas mayores de 18 años y no deben estar formulados en embarazadas ni lactantes. Los estudios de los suplementos dietarios han sido desarrollados en personas adultas. Por eso, la recomendación para niños, adolescentes, mujeres en embarazo y lactantes no debe hacerse con estos productos porque no hay evidencia científica que respalde que son seguros en ese grupo de edad. Nutricionistas y médicos coinciden en la necesidad de mejorar la alimentación antes de pensar en reemplazarla con suplementos. Volver a tomar esa proteína de la leche que es tan importante. Esas frutas y verduras deben ser en unas cinco cantidades al día. Cárnicos también, una o dos porciones al día. Una buena hidratación, duermo bien, hago una actividad física regular. Y crece la polémica por el borrador de decreto del Ministerio de Salud con el que se busca regular la venta y consumo de suplementos dietarios. Establece, entre otros, que solo pueden ser formulados para mayores de 18 años. La normativa pide mayor claridad en sus componentes. En el proyecto de decreto se establecen condiciones y requisitos sanitarios para la compra y el consumo de suplementos dietarios. Se indica que deben ser consumidos por personas sanas, es decir, no para tratamiento de enfermedades. Y de igual forma hace una aclaración en que no deben ser recomendados para menores de edad. Aunque el gobierno fija los lineamientos de dónde se deben vender y quiénes los pueden consumir, será cada persona la que se encargue de ser responsable con su salud y la de sus hijos. El rotulado tendrá que incluir las siguientes leyendas. Este producto no es un medicamento y no suple una alimentación saludable. Manténgase fuera del alcance de los niños. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Y eso es importante porque a veces se confunde y se dan unos atributos que no hacen parte del producto. El INVIMA tiene un papel crucial en la nueva reglamentación. No es simplemente mencionar el producto o el nutriente en especial y atribuirle una cantidad de funciones. No es decir qué cantidad tiene el alimento, hasta dónde es recomendable su consumo, hasta dónde puedo decir atributos funcionales de ese alimento. La doctora Diana Trejos es la presidenta de la Asociación Colombiana de Nutricionistas. Doctora Trejos, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Me faltó algún suplemento aquí en la lista? No, están muy bien dateados y creo que tienen una parte de la lista, sin lugar a dudas, es bastante extensa. Porque a eso sumen todas las versiones comerciales de cada una de esas sustancias y todas las posibilidades de mezclas que hay. Entonces, como sustancias químicas, pues son un número bastante elevado y, pues, lastimosamente se le han atribuido más propiedades de las que tienen. Y eso, ese vacío en la norma es lo que había permitido que, pues, se comercializaran de una forma tan grande, sin una regulación mucho más acorde para cada una de estas situaciones. Sí, aquí me están diciendo algunos oyentes otros productos que no tengo en la lista, que es un concentrado a base de avena de hojuelas. Me hablan de aceite, de salmón, todos estos son suplementos dietarios. ¿Por qué, doctora Trejos, por qué estamos en esta expansión, en este boom de suplementos dietarios? Porque las personas, y es algo muy cultural en nuestro medio en general en Colombia y en Latinoamérica, que cuando nos enfermamos o cuando estamos en la oficina, en el trabajo, en alguna parte decimos, me duele la cabeza, me duele la mano. Siempre hay alguien que hace un comentario de qué debe hacer. Úntese esto, tómese esto, póngase esto. Solemos hacer mucho ese tipo de recomendación en nuestra cultura. Y esa misma posibilidad de recomendación genera automáticamente le tengo algo. Y ese es ese producto que se recomienda muy, muy idiosincráticamente entre las personas. Y pues ha permitido que haya una gran oferta de productos que no tienen una base científica suficiente como para poder tratar una enfermedad. Y por eso la resolución es muy clara en que solamente se deben ser para personas sanas. Es decir, cuando hay una situación de enfermedad, sea la que sea, uno no debe emplear suplementos dietarios. Sí, doctora Trejos, dice esa resolución que está para comentarios que publica el Ministerio de Salud, que el suplemento es distinto a un medicamento con esa explicación que usted nos acaba de dar. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Ustedes en la asociación, ustedes los nutricionistas del país ya estudiaron la resolución y nos puede explicar qué cambia? La resolución lo que hace es que reglamenta de una forma mucho más clara cómo debe ser la presentación de estos productos, estos nutricionales deben tener, cómo deben expresar los ingredientes, las cantidades, las calorías, las funciones para las que fueron desarrollados, hasta dónde se permite decir, porque eso no estaba reglamentado en los suplementos dietarios de esta manera. Entonces, se podían decir unas cosas que pues no son correctas y que ese vacío en esa norma se ha aprovechado para decir una cantidad de funciones que no eran ciertas y que no podían expresarse. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, si dicen con omega 3 y resulta que una cosa es decir con, porque la inmensa mayoría de alimentos tienen omega 3, pero otra cosa es decir alto en. Entonces, había que expresar bajo una resolución qué significa alto, qué significa bajo, para que así disminuyéramos ese ruido muy ligado a los ingredientes de un producto que no necesariamente porque lo tenga significa que va a tener una función excelente frente a ese nutriente o a esa sustancia química, entendiendo que no son medicamentos. Entonces, esto hace una diferencia muy grande porque no son desarrollados para tratar una enfermedad. Entonces, ahí viene esa pregunta y es, entonces, si no son tratados para una enfermedad, no son hechos para tratar una enfermedad, ¿para qué son? Y los suplementos dietarios fueron desarrollados para complementar, para adicionar o enriquecer la alimentación normal, pero cuando no está, no es suficiente. Entonces, antes de tomarse un suplemento dietario, lo ideal sería preguntar, preguntarse o consultar si cómo se están cuidando o alimentando es suficiente para ver si se necesitan o no. Sí, en ese caso, doctora Trejos, ¿debería ser necesaria antes la posición del médico? ¿Deberían, las personas deberían ser analizadas por un experto o por un nutricionista antes de consumir o de comprar esos suplementos? Sí, totalmente de acuerdo. Eso sería lo ideal. Deberían preguntarle a un profesional de la salud, ¿por qué? Porque hay personas que también están tomando otros medicamentos y muchas de estas sustancias, sobre todo de las que tienen un origen herbal, incluso muchas otras, muchos otros de esos micronutrientes, pueden hacer una interacción con los medicamentos y afectar la absorción. Entonces, puede bajar el potencial de acción que tiene el medicamento que se esté tomando esa persona y perjudicar en cuanto al desarrollo de salud que está buscando con el otro medicamento que se está tomando. Y por otro lado, algo muy importante, no es lo mismo Pepito que Marta que Graciela y su función de órgano, su sistema de salud es diferente. Entonces, tal vez haya una de esas personas que pueden tener más tendencia a ser una falla renal, una falla hepática y el uso de estos medicamentos como químicos que son, tienen una consecuencia para la salud y pueden ser tóxicos cuando las cantidades se superan. Entonces, siempre es mejor que alguien lo asesore a uno y le diga, mire, se puede tomar esto hasta estas cantidades y durante este tiempo. Y el problema con este tipo de suplementos es que la gente los usa como parte de la canasta familiar. Entonces, compran uno de ellos y lo siguen comprando toda la vida. Y esa sustancia, de esa forma suministrada en esas dosis, de forma crónica, a lo largo, cuando no está analizado bajo una óptica de si se requiere o no, pues puede hacer daño. Claro, pero doctora Trejo, si el problema es que hoy los colombianos accedemos a los suplementos sin una fórmula médica, la resolución no se mete con eso, nada va a cambiar porque dice la resolución que se seguirán vendiendo libremente en droguerías y supermercados. ¿El problema es el suplemento como está elaborado hoy o que la gente se lo tome sin fórmula médica? El problema es atribuirle al suplemento funciones que no tiene. Si yo estoy consumiendo una alimentación, pero hay días que no como muy bien por mis tiempos y me quiero tomar un suplemento dietario, puede ser bueno. El problema es cuando yo me tomo ese suplemento de forma crónica, sin ninguna regulación, por toda la vida. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Y eso por qué es un problema? Porque si yo tengo una condición en la que mis riñones o mi hígado no están en las mejores condiciones, un suplemento dietario me podría generar un daño mayor. Pero eso está incluido en la nueva norma. Doctora, perdóneme. Los suplementos dicen, si usted a largo plazo, por ejemplo, consume determinado suplemento, puede tener consecuencias renales. Bueno, el magnesio, un ejemplo. Claro, el suplemento como tal lo dice. Sí, el suplemento y la resolución lo que permite es que en los datos que tiene el producto atrás diga debe ser consumido bajo supervisión o debe ser consumido bajo estas condiciones. Mucho cuidado las personas que tienen intolerancia a esto, que tienen falla a esto, que sí lo tienen letra pequeña. Pero, pues eso no lo lee la gente por lo general. Y lo que sí dice la resolución, muy claro, es que era para personas sanas. Es decir, si no hay enfermedad, yo me puedo tomar un suplemento dietario de forma segura por un tiempo. Sí, pero si hay enfermedad, no lo debo hacer. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Además, si soy, si es un niño, un adolescente, una mujer en embarazo o en etapa de lactancia, tampoco lo debe usar. Pero es decir, todo lo que usted nos está diciendo, doctora Trejos, es, ¿pueden tomar suplementos dietarios siempre y cuando sean recetados por un médico? No, siempre y cuando usted esté sano. Siempre y cuando usted esté sano. Ojalá con la recomendación de un médico o un nutricionista. Eso sería lo ideal. Pero si uno estuviera sano, pues no necesita suplementos dietarios. Es correcto, es correcto. Y esa es la gran conclusión que sale de ahí. Si usted está comiendo sano, si usted está bien, no necesita suplementos dietarios porque su alimentación le aporta todo. Perdóneme la pregunta. ¿Un suplemento dietario es para salir de una enfermedad o es para estar mejor? Es para estar mejor, pero no para salir de una enfermedad. Por eso, entonces, yo puedo tomar el suplemento dietario estando sano. O para evitarla, doctora. ¿Podría ser que uno tome ese suplemento para evitar que caiga en la enfermedad, doctora Diana? Podría ser, pero siempre y cuando yo no esté cumpliendo con mi alimentación correcta. Solo en esos casos, que también es válido. Pues hay personas que por muchos motivos no logran comerse todas las dosis de frutas y verduras al día, por ejemplo. Pero, pero, a ver, acláreme, ¿un suplemento dietario es una medicina o es alimentación? Es un nutriente. Entonces, es un nutriente. ¿Y cuál es el problema de que yo coma, de que yo tome nutrientes entonces? Que si tu alimentación, no es que sea un problema, es que no es que haya un problema. El tema es cuando tú abusas de eso que estás consumiendo sin necesidad. Entonces, si tú tienes una alimentación adecuada, pues no necesitas esos nutrientes extra. Pero si no las llevas, te puede servir. Sí, fíjese que uno de los suplementos o complementos a la dieta en Colombia muy famoso es la bienestarina. Y estoy leyendo, tiene vitaminas A, tiene vitamina C, tiene niacinina, tiene tiamina, tiene fosfato. Y usted se enfoca principalmente en la inconveniencia de que los niños consuman este tipo de suplementos dietarios. ¿Qué pasa con la bienestarina con esta resolución, por ejemplo? Bueno, ahí hay algo muy, muy interesante de lo que tú estás diciendo. Y es que la bienestarina no es un suplemento dietario. Y aquí es donde viene el error grande. Porque es una harina, y estamos hablando de los suplementos, hacen parte de lo que son unas formas específicas que no están contemplados en esas cantidades. Eso ya es un alimento. Entonces, cuando estamos hablando de los suplementos, estamos hablando de una presentación muy diferente. Entonces, no debemos confundir en cuanto a qué es eso, a que el suplemento dietario hace referencia a pastas, grajeas, gomas o polvos en pequeñas cantidades. Muy diferente a un alimento, unas características específicas como la matriz que tiene una bienestarina o los similares. Entonces, aquí no entran los alimentos para complementar nutricionalmente un paciente que viene en líquidos o en polvo en cantidades grandes y que se lo toman en dos, tres porciones al día. Eso es otra cosa. Eso hace referencia a otro tipo de productos que se llaman amnes, que son con propósito médico especial. Doctora Trejos, me dice, es decir, estoy lleno aquí de fotografías de mesitas de noche que me están mandando diciendo, yo tomo esto y me mandan la fotografía, le agradezco mucho a los oyentes. Me dice Karen, una señora que no tengo el gusto de conocer, yo consumo magnesio y vitamina D. ¿Ella después de esta regulación va a poder seguir tomando magnesio y vitamina D? Sí, perfecto. No tiene ningún problema. Seguramente puede estarlo consumiendo o porque tenga dificultades para dormir o porque tenga una situación que esté cuidando. Me dice que tiene una enfermedad autoinmune. También lo puede consumir. Pero hay una cosa que es importante. Mira, ella misma lo está diciendo. Tengo una enfermedad autoinmune. Es decir, debe ser indicada o debe ser guiada por su médico o su nutricionista. Claro, lo que pasa es que todos estos suplementos se consiguen en las droguerías o por internet, claro, sin fórmula médica. Y esto significaría un cambio. ¿Tendríamos que tener fórmula médica ahora? No, 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 no necesitamos fórmula médica. Lo que necesitamos es educar a las personas en que si estamos hablando de enfermedad, deje que esos suplementos se los indique el médico o su nutricionista. Y si estamos como personas sanas, pues hágase la pregunta de ¿será que sí lo necesito o realmente mi alimentación es suficiente? Y antes de consumirlos y pensar por qué quiero atribuirle a tomarme eso una maravilla en mi en mi salud y un cambio en muchas cosas. Tal vez lo que necesite cambiar sean hábitos u otras situaciones. Entonces la idea es primero llevar a la gente a pensar y hacer ese análisis antes de tener que usarlo de forma crónica. La norma lo permite, permite la venta, pero siempre y cuando debemos revisar es para qué me lo estoy consumiendo. Y en el caso de la de la oyente que nos hace esa ese mensaje de frente a su sistema de salud, su problema de salud, sin lugar a dudas, ahí debe ser indicado por ese médico. Claro, doctora Trejos, una pregunta final. En la resolución, el Ministerio de Salud insiste en muchas de las 64 páginas en que estos suplementos no se le den a los niños, a menores de 18 años. Pero en Colombia podríamos decir que muchas generaciones han tomado tarrito rojo e incluso emulsión. ¿Eso qué? ¿Eso debería dejar de dársele a los niños? Porque por años se les ha dado y pues uno creería no pasa nada. ¿Qué pasa con esos suplementos tan famosos para los niños? La emulsión de Scott ha sido un clásico. O el tarrito rojo, Néstor. Sí, la fea emulsión de Scott que me tocó a mí. La fea, horrible. Ya sabe mejor, ya tiene sabores. Ahora tiene sabores, pero a mí me tocó la de bacalao que era, por Dios. ¿Eso, doctora, tiene que desaparecer? Eso debe cambiar la comunicación que se da de esos productos precisamente por esa situación porque no debemos fomentar el uso de productos para complementar la alimentación infantil sin que haya un médico que esté guiando en esos casos para ver si es necesario o no. Entonces, los estudios de hecho no se han realizado de seguridad de todas estas sustancias en menores de edad. Entonces, no podemos decir que lo hagamos de forma como extendida sin una regulación. Y por eso la norma parte de esos cambios grandes, es decir, no para menores de 18 años. Entonces, sin lugar a dudas, eso va a afectar la comunicación que hacen este tipo de productos porque no pueden estar indicados para niños. Y de hecho, todos ustedes lo consumieron y yo también fue por ese mismo vacío de la norma porque no decía eso. Sí, doctora Trejos, ¿cómo quedan las bebidas energizantes? Y se lo pregunto porque yo veo que los jóvenes, y ya no, ni gente. Felipe, se le está cortando el micrófono, pero creo que le está preguntando por este otro boom que hay de Red Bull y muchas bebidas de estas que se consiguen además en la esquina y en la calle, ¿no? Sí, perfecto. De hecho, la la resolución habla sobre suplementos dietarios para deportistas y en esa sección de deportistas habla específicamente de los energizantes, ¿cierto? Y sin lugar a dudas, si entendemos por qué fueron hechos los energizantes, uno se da cuenta que cumplían una función específica, mantener a la gente despierta en cuando estaban trabajando de largas jornadas o manejando en carreteras que que son muy extensas y muy muy rectas. Pero la gente lo viene usando para otras funciones y vuelvo y les digo, si yo necesito energizantes significa que no estoy descansando bien. Entonces, lo que está mal es otra cosa. Y se le han atribuido unas como capacidades o funciones extras a nivel deportivo. Por eso es tan importante que la gente no se automedique y no abuse de estas sustancias. La norma dice muy claro cuánto es la dosis máxima permitida de cafeína en rangos seguros por día. Pero el problema está que, pues, puede decirlo, puede indicar el producto, pero si usted se quiere tomar un litro de eso, pues, le va a hacer daño. Entonces, lo que necesitamos es educar a las personas que, pues, si no, el daño que se hace es inmensamente grave y esto puede generar problemas cardíacos. Entonces, no es lo mismo, vuelvo y les digo, doña Marta, el señor Juan o el muchacho y no saben si tienen una insuficiencia cardíaca y esto puede generar una arritmia. Entonces, son y ya tenemos muchos casos documentados. Entonces, es importante que la gente no abuse de las sustancias. Fueron desarrolladas para ciertas características, ciertas funciones, no para otras. Entonces, cuando les atribuimos lo que no es, es cuando entramos a hacer el error. Y, pues, lastimosamente eso se da con este tipo de productos. Que haya abuso con eso me parece que es innegable. Doctora Trejos, muchas gracias. Con mucho gusto.